Hola, bienvenido al show de Margarita Bruno Internacional TV, ¿cómo está? Así es, así es. Eso está pasado en todo el país, todo. En todos los países, ¿no? Pero, en cuanto a gente tiene situaciones de países que ya entenderan el limite, el espacio, el local donde se encuentra hoy, el Brasil parece que aún no lo ha sucedido. Hoy estoy aquí en la ciudad de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, conocida como capital del pón de queijo, y a gente esteve ahí, en la quarta-feira, el último, inclusive hoy, es el segundo juego del Atlético. A gente está tendo alto número de aglomeração de personas, ¿no? Pessoas sem máscara, pessoas assim, ¿no? Yo compreendo que en este momento de pandemia a gente ya está un poco saturado de tener que ficar en casa, ¿no? Tener que ficar más un Natal, más un Ano Novo, recluso. Pero, solo que a gente está viendo eso explodir, ¿no? En un momento en que a Omicron aún es una incógnita, a gente no sabe como ella va se comportar en Brasil, ¿no? Y las personas están ahí se achando 100% imunizadas, ¿no? Mesmo que tenga segunda dosa vacina, a gente sabe que eso no es imunización, eso es reducción, ¿no? Los impactos que suceden, entonces, a gente ve ahí un país que no da importancia, ¿no? A importancia que debería dar, porque nosotros ya pasamos ahí un número de 700 mil mortos durante la pandemia, ¿no? No Brasil, casi un milhón de personas, eso es mucha gente, eso es prácticamente una ciudad, ¿sabes? Yo, hoy, resido en Ouro Preto, que es una ciudad histórica, ¿no? Patrimonio histórico internacional, que es una Unesco, aquí en Minas Gerais. Y la población de las ciudades son 100 mil personas, son 7 ciudades, ¿no? Entonces, estamos en una situación realmente muy complicada, en que a gente está buscando a arte, a gente está buscando a cultura, ¿no? De una forma até terapéutica para nuestra alma, ¿no? Porque a gente, las personas que comprenden el proceso, están aún recusas, ¿no? Podemos estar 100% recusas, ¿no? A gente no llegó, o Brasil no llegó a hacer un lockdown, como le acontece en el mundo, ¿no? Las personas, ¿no? Se recuen voluntariamente cuando queren, cuando no queren, no queren, no queren, no queren dentro de casa mesmo. Pero a gente ve ahí que hay una situación que va a se agravar, ¿no? Una situación que no es muy animadora, ¿no? Mas que a gente busca en la arte, en la cultura, representatividad, ¿no? Momentos de tranquilidad de alma y de mente. Y vamos juntos, ¿no? Vamos ver aonde a gente va a conseguir llegar en 2022, con el panorama que a gente va a atingir en 2022. Ok, ok. Eso está súper bien. Bueno, entonces, ¿vos, en realidad, en todo a qué vos se dedicas? ¿Cuál es su día a día? Bueno, yo soy gestor cultural, ¿no? Yo tengo una parcería con la Integro Dina Caldeira, a través de la institución, de la mi empresa, que es a HL Ponex, Cultura y Entretenimiento, que es una empresa de gestión y producción cultural, ¿no? Ella ya existe ahí 11 años, desde 2010, a gente ya hace ación, ¿no? Es totalmente legalizada. Y ahora a gente tiene esta parcería con el Instituto de Culturas Tradicionales de la Integro Dina Caldeira, ¿no? Entonces, es un trabajo que a gente ya conseguimos auxiliar y sistematizar el auxilio que a gente puede administrar para grupos de culturas populares y tradicionales afroindígenas, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho, soy contemporáneo aquí en Minas Gerais, ¿no? Tengo mucha gente que trabaja en la área de gestión, en la área de producción, que tengo un conocimiento muy grande de esta área, ¿no? Soy amigo de muchos de ellos, ¿no? Fernanda Vidigal, Romula Velá, Clarice Libano, Leonardo Beltrán, ¿no? Entonces, yo conseguí traducir todo este conocimiento de la área técnica de las artes para grupos de cultura popular y tradicional. Entonces, yo hago este intercambio. Ya participé de la política pública tanto del municipio, por Conselheiro Municipal de Cultura, aquí en Gano Horizonte, como también del Estado, ¿no? Ya por parecerista técnico, la Ley Aldi Blanc, que fue una ley de auxilio a los artistas, ¿no? En 2020, ¿qué sucedió en Brasil? Quase no sucedió, pero a gente conseguiu aprovación y análisis de todos los proyectos. Nosotros aprovamos más de 350 proyectos só en Minas Gerais, ¿no? Lembrando que Minas Gerais tiene ahí 850 municipios. Entonces, una dimensión es prácticamente un país, ¿no? Si a gente por comparar, él es del tamaño de España, ¿no? Es solo un estado de Brasil. Y ahí, a gente conseguiu un discurso inenarrable, juntamente con el gobierno del estado, ¿no? A gente hizo Art Salva, que fue un proceso de distribución de alimentos y máscaras para artistas, principalmente circenses y de culturas tradicionales en el estado, ¿no? Porque el circense, cuando llegó la pandemia, él no tenía para dónde ir, ¿no? El circo para, donde él esté, ¿no? Fue embargado el movimiento en el estado, y donde el circo está, él tiene que parar con toda su materialidad, con su alumno, con las personas, y ahí, como no tenía autorización de abrir la luna del circo para hacer un show, era una situación muy peor que las personas que estaban, ¿no? Que tenían una condición más urbana, ¿no? Las personas del circo no tenían condición ni de hacer el propio dinero para su existencia. Entonces, también, un discurso muy grande, a gente hizo el proyecto Art Salva, que fue un grupo de artistas, juntamente con el gobierno del estado de Minas Gerais, y a gente conseguiu dar prosseguimiento para la ley de Blanco en el estado también. Entonces, participando de todos estos procesos, yo acredito que mi papel aquí en Brasil, ¿no? A gente ya definió muy bien, es de fuñador, ¿no? Aquella persona que va a fuñar, que va a mexer, que va a descubrir las cosas y distribuir ese conocimiento para la población especialmente de culturas populares y tradicionales, ¿no? Que no conseguen escribir un edital, que tiene dificultad, por ejemplo, ¿no? Los pueblos originarios de la tierra, ¿no? Los indígenas del Brasil, ellos tienen mucha dificultad en entrar en un edital, ¿no? Entonces, traducimos esta lenguaje y traducimos la lenguaje de ellos también para poder escribir proyectos culturales. Por ejemplo, quilombolas, muchos que no tienen literación en portugués, ¿no? Que estudaran solo que el tercer o cuarto hecho. Que todo el trabajo tiene mucho que volver a ellos. ¿Tú? Tira que hay un edital para ellos y dejen que comience a la participación. Y es eso, mi amor. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y de aquí para frente, ¿cuáles son los nuevos proyectos que usted tiene? Entonces, como ahora estoy residiendo en Ouro Preto, aquí en Minas Gerais, yo comencé un trabajo sobre movilidad en la ciudad. ¿Por qué? Porque el productor cultural es muy pago en Brasil. Realmente, cuando viene a visitar el país, hay que encontrar una clase muy grande de realizaciones, desde el artesanato, la alimentación, el local turístico, las personas, sus saberes, sus padres. Esto es muy, muy legal, muy intrigante. Pero hay un roteo que es ofrecido. En cualquier ciudad, hay un grupo de personas que se organizaron mejor para estar allí. Entonces, son más visibles. Por ejemplo, mucha gente dice que quiere ir a una roda de capoeira. Generalmente, es llevado a una roda de capoeira que no tiene tradicionalidad. Es una roda espectacular, una roda bonita, con un número grande de personas. Aquí en Brasil, tenemos una divergencia muy grande entre estilos de capoeira. Tenemos la capoeira regional, la capoeira angola, la capoeira tradicional, la capoeira de rua, la contemporánea. Entonces, estos millones están perdidos porque la persona cree que una capoeira en la roda, por ejemplo, no entiende todo lo que ocurre por atrás para aquello allí aparecer. Y eso se da básicamente por la falta de movilidad. O sea, esto acontece mucho en el turismo. Cuando llegas a un lugar ya tiene un roteo que se va a pasar. Que ya te es ofrecido como movilidad, etc. Ahora, si quieres salir un poquito de ese roteo, ya no puedes. Si quieres convivir con la comunidad, si quieres entender la origen y las realizaciones de ese determinado local, no tienes una oferta tradicional, no tienes una oferta social. Tienes que realmente entender, tienes que atraer. Es un trabajo muy gigantesco para tener acceso a la cultura, no solo a los espectáculos. Entonces, acreditando en eso, yo comencé a desarrollar un trabajo en la área de movilidad en la ciudad. Principalmente en Oro Preto, que tenemos toda una geografía, que son muchos morros. Y ahí la ciudad es muy bonita, muy histórica, pero también hay una parte histórica que está escondida a través de esos morros. Está escondida con las personas que no puedes acceder, porque tienes que optar a una hora y cuarenta subiendo un morro en el sol. Entonces, comprendiendo eso, yo comencé un trabajo en Oro Preto de movilidad, o sea, para que las personas consiguieran transitar além del centro histórico. Entender que existe historicidad también, além del centro histórico. Por ejemplo, en Oro Preto, tenemos un barrio llamado Balticita. Es interesante que una ciudad, como es una ciudad de minero y de excavación, los barrios tienen muchos nombres de minero. Entonces, también encontrar muchos nombres de santo y de minero. Y en este barrio específicamente, que se llama Balticita, la Balticita es donde tenemos el alumínio. Y ahí, en la ciudad, la gente se conoce como Balticita, no Balticita. Es un barrio limpio y nuevo. Es un barrio en que no se ve las construcciones barrotas. Pero es donde está la vida de la ciudad. Es donde se ve realmente las personas que moran en la ciudad. Los residentes, 24 horas por 7 días, están en la Balticita. Se supera ese momento también. Tenemos una gran influencia de las universidades, principalmente en el COP. Tenemos un segundo público, un segundo morador de Italia, que son los estudiantes. Entonces, está viendo la riqueza de la ciudad, las historias escondidas. No se pasa solo por la ponte de María de Dirceu. Se entiende quién es María de Dirceu, cuál es el poema, quién es el autor de Andrade. Eso es todo andando naturalmente por la ciudad. Y ahí se pierde mucho porque las personas dicen, ah, no, solo quiero ir al barroco de la ciudad. El barroco de la ciudad es el mínimo. Lo que se puede ver hoy en el Museo Nacional. En varias viagens virtuales que son ofrecidas. Lo interesante es ir atrás de la ciudad, atrás de las historias, atrás de los locales, de los kilómetros, de la cultura tradicional, de la comida, sentir el cheiro. También. Lo interesante es que la gente puede hacer. Y eso es importante. Lo interesante es que la gente puede hacer conmigo. Y es normal. Ok, ok, ok. Bueno, yo veo que vos eres una persona muy joven, ¿no? Para... Ah, sí? No parece, no parece. Yo estaba echando... ¿Pero? Yo estaba echando, ah, 25 años. Ah, qué bueno, muchas gracias, pero son 40. Y yo, y yo... Yo pienso, digo, me está contando un montón de cosas vividas de él, su historia vivida. Y yo estoy echando para él 25 años, digo, ¿cómo ha vivido todo eso? ¿Cómo ha podido realizar todas esas cosas con 25 años? Yo pensaba... Ficaba... Bueno, bueno, pues... Sí, porque la edad, en verdad, yo soy una persona que enfrento mucho con el mundo, ¿sabes? Yo no soy una persona que estoy contente con que el mundo va a me entregar en la mano, ¿no? Entonces, yo voy mucho atrás. Yo soy muy ligado a servicios voluntarios, ¿no? Yo trabajé mucho con el grupo UNAS de Capoeira Angola, que es un grupo ya tradicional para el grupo. Desde 1983 ya está fundado en el barrio, ¿no? Aquí en el barrio de Saudades, en Belo Horizonte. Yo fui a través de ese grupo incluido que yo conocí a Tina Caldeira, ¿no? A Madame Tina, como ella es conocida y reconocida nacionalmente. Entonces, así, yo voy realmente para atrás. Por eso que mi historia, yo puedo hasta tener cariño de nuevo, ¿no? Que bueno que yo tengo, ¿no? Mucho colágeno, mi familia, mi parte genética es muy privilegiada en eso. Pero es porque yo voy realmente atrás. Y espero no parar, ¿entendido? Soy muy incomodado por el mundo del que el mundo es. Está súper, súper bien. Bueno, ¿y cómo usted llegó a, vamos a decir, a través de alguien que lo ayudó, a través de su estudio, llegó a tener esa, esa, esa responsabilidad, ¿verdad? Que usted ahora mismo tiene. Entonces, yo soy hijo de músicos, parentes de músicos desde siempre. Y la historia de mi familia hace parte de la historia de la capital de Minas Gerais, ¿no? Mi madre viene de una familia que todos tienen habilidad musical y crearon una banda, una banda gospel, en la década de 80, si no me engano fue la primera del estado de Minas Gerais, llamada Conjunto Israel. Entonces, ahí ya vemos que, incluso siendo evangélicos, la veía artística era muy fuerte en esas personas, ¿no? En los monstruos y tal. Mi madre fue cantora durante muchos años de banda baile. Ella comenzó la carrera con 14 años, ella y mi tía. Cantaron en el Rio de Janeiro. Mi madre tenía una carrera internacional. Cantó en Francia. Mi madre, hasta hoy, mora en Estados Unidos. Cantaron en Estados Unidos. Fiz un show, inclusive, en menos de un año en México, ¿no? En Nueva York. Entonces, así. Y aparte de mi padre también, ¿no? Los mis tíos, cuando... Lá en la década de 70, si no me engano, ellos crearon una banda, que fue la primera banda de rock de Minas Gerais, llamada Los Agitadores. Entonces, así. Esto de la arte viene, ¿no? Mesmo, geneticamente, y del medio que a gente es creado, ¿no? Los mis primos, muchos de mis primos, están involucrados con arte, ¿no? A mi vida, con tutarina, con balé. Entonces, así. A gente está en ese seio, mismo, de la parte de la arte y de la cultura, ¿no? Yo soy, mismo, incomodado con el mundo, ¿no? Entonces, así. A partir del momento, en 2005, cuando mi arte ya nació, comenzó a meter mucho conmigo, ¿sabes? Comenzó a meter mucho conmigo, de querer dejar el mundo mejor para ella, ¿sabes? Yo sé que son pequeñas aciones, yo sé que no va interferir grandemente en el mundo todo, pero, así, ya entretení en mi ciudad, ya entretení en mi estado, ¿sabes? Con pequeñas aciones, con entendimiento de mundo y con capacidad, ¿no? De ofrecer el mejor. Entonces, yo creo que ese movimiento, ¿sabes? De querer dejar un legado, no solo para mi hija, ¿no? Pero, así, claro que era una motivadora muy fuerte. Pero mejorar el ambiente en que mi mamá está, en que mi familia está, utilizando esa herramienta que para mi es natural, que es la arte, ¿no? Que es la cultura, para mi es una misión, ¿no? No tengo, ¿no? Así, yo no consigo sentar atrás de una mesa y estar haciendo administración de empresa, ¿no? Eso no me es natural. No significa que sea ruim, no significa que mude, que puede mudar la persona, ¿no? La persona certa, sabiendo utilizar la administración para una mudanza real, ¿no? La conseguir, pero no es mi arte, es mi cultura, ¿no? Y ahí, yo veo mucho, por ejemplo, tener participado como consejero local, consejero municipal, participar en las comisiones locales de cultura, en la comisión local de movilidad, hacer parte de grupos de capoeira, incluso no siendo capoeirista, ¿no? hacer parte de grupos, ¿no? Y no solo de grupo 1, ¿no? Es de varios otros grupos también que yo hago. Yo hago esto todo esperando pequeñas sustancias, y empatando ahí de una forma, y cosas que van a llegar para el futuro, ¿no? Los legales que yo voy a dejar para el futuro. Y es eso. Ok. ¿Será que usted puede cantar algo a capela? ¿Vocé puede cantar algo a capela? No, yo no soy músico de cantar. No. Yo soy pianista, mi graduación en el pop, ¿no? En la área del piano. Yo tengo una énfasis en piano con especialización en música barroca, ¿no? Entonces cantar, mi voz, inclusive, no momento está muy bueno, estoy con una corrección nasal ya hace unos días, pero ahí cantar realmente yo no lo consigo, sí. Pero después le puedo mandar un audio y mi internet para ustedes. Bien. Bueno. Pues entonces vamos ya a concluir su entrevista. Diga a sus redes sociales. Perdón de mi CAN. Perdón de mi CAN, ¿vale? Que está aquí, que se siente solo. Diga a sus redes sociales donde pueden utilizarlo. Y también voy a pedir para vos, si vos quisiera que yo entrevistara a su madre, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Vos envíe contacto para mí y yo entrevisto, ¿vale? No, sería el máximo. Voy a mandar así. Las mis redes sociales son cuatro, ¿no? Mi nombre es Artístico Dovalho. B de dado, O, P de vaca, A, L, H, O. Dovalho, ¿vale? Y ahí Facebook, Instagram, Twitter, eh... Até Telegram también. A Tudor Valle. Sólo digito A Tudor Valle. Tome cuidado de procurar si tiene ese nombre ya. Porque tiene, generalmente, A Tudor Valle. Sólo digito A Tudor Valle que aparece mi nombre en todas las redes sociales. ¿Vale? Ok, ok. Eh... Yo voy a enviar para vos, eh... Todas mis redes sociales también, ¿verdad? Para que usted me siga en todas, ¿vale? Y también, eh... También voy a convidar a vos, eh... Quinta-feira que viene, ¿vale? Esta quinta-feira que viene. Voy a convidar para, eh... Estar en vivo en el show de Margarita Bruno Internacional de TV. ¿Ok? Transmitido desde Brasil, eh... África y España. Donde tengo un máximo de audiencia de 600 mil personas en dos horas. ¿Vale? Ah, perfecto. O sea... Mucho agradecer a oportunidade, a entrevista, né? Novamente agradecer a Tuna Calderita, né? Eh... Pela oportunidade também que me indicou. É uma pessoa, assim, muito... Que a gente tem uma relação muito gostosa, muito amistosa, né? E... E... Oferecer também qualquer tipo de apoio, né? Através das nossas redes sociales, Através das minhas redes sociais particulares da minha empresa. E a qualquer momento, contato con ellos. Ok, 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 ok. Então vamos fazer isso. Vamos a... Vamos a... A... Hacer um intercambio de redes sociais, vale? Queda... Queda convidado... Para quinta-feira... A partir das 17 horas de Brasil, vale? Que comienza... O programa dura 2 horas. Eu envio um link para você, para que você entre. É como uma pequena reunião, vale? Donde mais pessoas entram... Eu não estou só. Donde mais pessoas entram também... Hacerle perguntas a você. Periodistas... Há de tudo. 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 Para isso. Por isso. Ok, ok. Então... Então vamos para nós. E pedir desculpas por o plano B. Para que estamos usando, vale? Porque está sendo muito bom, muito bom. Já que minha computadora se travou... Por onde eu tinha que enviar o link. Por WhatsApp, vale? A ver se eu já arreglo tudo isto... Para quinta-feira, vale? y vos ella quedamos en eso vos envíe para mí el contacto de su madre madre de todo lo que vos se quiera que yo entrevisté vamos poco a poco entrevistando y vos se va enviando vale y también voy a ver si consigo alguna entrevista para vos también vale vale mucho obrigado y aquí ya lo despedimos de el show de margarita bruno internacional tv lo despedimos aquí hasta la próxima quinta febrero vecino chao 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 va